¿Por qué no usar la técnica del co-wash? Lavarse el pelo con acondicionador. Hola, esta es la comunidad del cabello largo. Hoy les vengo a hablar de un método bastante popular para lavarse el cabello sin shampoo. Usando acondicionador, le llaman la técnica del no-pog. En especial esta corriente ha surgido por las mujeres de cabello rizado, las cuales veían que con shampoo normal que suele tener bastantes sulfatos, es decir agentes espumantes, se les resecaba mucho el cabello. Esta técnica de lavarse el cabello solo con acondicionador promete cambiarle completamente el cabello, que esté más suave, que se caiga menos, se mantenga mucho más brillante, y que el color dure por mucho más tiempo. Pero, ¿realmente es bueno usar solo acondicionador para lavar el cabello? Primero vamos a indagar sobre los efectos del shampoo. Como les decía dentro de los componentes que tiene el mismo, se encuentran los sulfatos, que son los que dan la espuma al shampoo. Que aunque pienses que la espuma es la que limpia el cabello no es así, simplemente es la que ayuda a que el producto se distribuya mejor de raíz a puntas. Y aunque sientas deliciosa la espuma en tu cabello no es beneficioso, ya que los sulfatos son malos para sus cabellos. Por esta razón muchas líneas de shampoos están eliminando este ingrediente en sus productos, porque secan el cabello y le restan grasa natural, y si se pintan el cabello les eliminará gran parte de la tintura. Lavarse el cabello con acondicionador, supuestamente era lo mismo que hacerlo con shampoo, pero sin la espuma y sin los sulfatos. ¿Por qué entonces no le recomiendo lavarse el cabello con acondicionador? La respuesta es que básicamente los acondicionadores que hay hoy día en el mercado están repletos de siliconas, que dan el aspecto brillante al cabello, y reparado. Entonces usted cree que su cabello mejora, pero no es gracias al acondicionador, sino a las capas que se va poniendo de siliconas que van definiendo el rizo. Pero a la larga lo que va a desarrollar con esta técnica es caspa, caída del cabello porque la silicona les hace como si fuera una capa tras otra de barniz en el cuero cabelludo, no permitiendo que este respire, y que pueda crecer, y a causa de esto se forman clafas de caspa, y en consecuencia cae el cabello. El acondicionador tampoco lava el cabello, para ello es mejor usar bicarbonato de sodio con agua, que eso si lava el cabello y no le agrede. Hoy día hay shampoos muy bajos en sulfatos o incluso sin sulfatos, por lo que no es necesario usar la técnica del acondicionador. En el canal también les enseño a hacer shampoos naturales, espero que sigan estos tips, suscríbanse al canal, den like y les sirvió. Comenten, y les veo en un próximo video para hacer crecer sus cabellos. Que la magia de la sala les acompañe.